Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, Facebook ha eliminado más de 20 millones de publicaciones falsas. Ha cerrado 3.000 cuentas que repetidamente promovían desinformación y ha colocado advertencias en 190 millones de publicaciones que califica como cuestionables. Lo sabemos. Las mentiras, las falsedades en Internet se han expandido a gran velocidad. No sabemos cómo diferenciarlas de la verdad. Ya no sabemos qué es la verdad. Y esta crisis de la verdad podría empeorar mucho más con el auge de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es lo que argumenta Samuel Woolley, invitado de hoy. Woolley es un escritor, es profesor de la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo se enfoca en la intersección de las nuevas tecnologías, la propaganda y las comunicaciones políticas a nivel global. Woolley ha colaborado con prestigiosas instituciones en todo el mundo y dirige una diversidad de iniciativas para combatir la desinformación y el abuso en Internet. Por ejemplo, Woolley cofundó lo que ahora se conoce como el Programa para la Democracia y la Tecnología, que está basado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Su trabajo ha sido cubierto por los principales medios de comunicación, además de que ha presentado sus ideas ante el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento del Reino Unido, la OTAN, entre muchas otras instituciones internacionales. Su más reciente libro se llama El Juego de la Realidad. ¿Cómo la próxima ola de tecnología acabará con la verdad? Esta es mi conversación sobre estos temas tan espinosos, tan difíciles con el profesor Samuel Woolley. Miren. Bienvenido, Dr. Woolley. Es un placer tenerlo con nosotros en este programa. Gracias por haberme. Los charlatanes, la propaganda, la desinformación, la manipulación, eso ha sido siempre parte de la experiencia humana. Pero usted mantiene que ahora ha adquirido un nuevo potencial y que está teniendo consecuencias inéditas que no habíamos visto antes. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que es diferente ahora? Lo diferente es el tamaño y la magnitud del problema. La propaganda se disemina a un ritmo masivamente más rápido. Ahora tenemos ejércitos de cuentas falsas o bots que amplifican y suprimen ciertos tipos de información con el propósito de engañar a los algoritmos y crear lo que llamamos propaganda computacional, la cual está dirigida de manera mucho más específica a grupos de personas o individuos particulares. Además, hay avances en computadoras e inteligencia artificial que facilitan la posibilidad de automatizar todo este proceso. Así que es un juego completamente diferente. Una de las tecnologías más disruptivas en este ámbito es lo que se conoce como Deep Fake. ¿Qué es eso? Ahora que vivimos conectados, muchos tenemos grandes cantidades de fotos nuestras en internet y detrás de los Deep Fakes hay una tecnología conocida como redes generativas antagónicas o GAN por sus siglas en inglés. Lo que hace es combinar todas esas imágenes que pudiese haber de una persona en internet para generar un video falso muy realístico en el que esa persona dice o hace cosas que nunca ha dicho o hecho en realidad. Hay muchos, incluidos algunos graciosos. Por ejemplo, unos comediantes hicieron un video de Barack Obama en el que parecía que estaba diciendo cosas malas sobre Donald Trump. También está lo que llamó Chip Fakes, lo cual es diferente. Son videos fácilmente editados que son acelerados o desacelerados. Aquí en los Estados Unidos está el caso de un video de la senadora Nancy Pelosi, que fue significativamente desacelerado para que pareciera como si estuviese borracha. Sin embargo, podemos imaginar las implicaciones de los Deep Fakes más sofisticados. Podrían crear guerras, gigantescos problemas criminales, todo tipo de problemas. Otra innovación tecnológica que promete exacerbar la situación es la realidad virtual. ¿Cómo se podría usar para la desinformación y la propaganda digital? Es importante que la gente entienda que las compañías tecnológicas más grandes del mundo, como Amazon, Facebook y Microsoft, han invertido en conjunto billones de dólares en el desarrollo de la realidad virtual. Su meta es moverse de las redes sociales como las conocemos, Facebook, Twitter, YouTube, hacia redes sociales que existan en lo que llamamos un sistema de realidad aumentada, de modo que la experiencia sea más corporal. Facebook ya tiene plataformas como estas en las que las personas se ponen gafas de realidad virtual y hasta trajes con tecnología táctil que permiten ver, oír y hasta sentir físicamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando comienzas a sentir lo falso? La idea aquí es que los mismos grupos que manipulan la opinión pública, la política y las conversaciones sobre la salud o las vacunas, utilicen la realidad virtual, pues los propagandistas son pragmáticos, usarán cualquier tecnología que esté a su disposición y, dada las innovaciones en este ámbito, será uno muy poderoso para la diseminación de la propaganda y la desinformación. Algunas redes sociales están intentando mitigar la divulgación de información falsa. Facebook, por ejemplo, está eliminando los videos de deepfake y Twitter le está pidiendo a sus usuarios que al menos lea los artículos antes de compartirlos. ¿Usted cree que estas iniciativas están funcionando? ¿Usted cree que son suficientes? Creo que los esfuerzos para mitigar el problema por parte de Facebook, Twitter y otros son pasos en la dirección correcta, pero son pasos muy tímidos, a menudo muy tecnológicos y muy a corto plazo. Estamos hablando de empresas que en conjunto están valoradas en billones de dólares y que son de las más poderosas del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, deben estar contribuyendo a generar soluciones a largo plazo, pues detrás de la desinformación y la propaganda se esconden problemas como la polarización y la desconfianza en las instituciones. Lo que yo argumento en mi libro El Juego de la Realidad es que tenemos que comenzar a diseñar tecnologías con la democracia y los derechos humanos en mente, en lugar de optimizarlas para las ventas publicitarias y la política. Las recientes revelaciones de la ex empleada de Facebook, Frances Hogan, apuntan a una serie de problemas muy sistémicos e interconectados. No se trata solo de contenido falso. Estamos hablando de contenido violento, de contenido que provoca problemas de salud mental en las niñas adolescentes, de crimen organizado, de corrupción. Yo espero que estas revelaciones lleven a algún tipo de acción. Pero hemos visto lo lento que se han movido las cosas desde 2016, después de lo que pasó en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y toda América Latina con las redes sociales y la manipulación de la política. Así que dudo si esto será el catalizador para generar cambios masivos. ¿Qué ha encontrado usted sobre la situación de América Latina en lo que a este problema se refiere concretamente? América Latina está a varios grados más afectada en términos de la fuerza, la voracidad y la persistencia del contenido problemático en Internet. No importa si miras hacia México, Ecuador, Colombia, Brasil o Venezuela. Nuestras investigaciones demostraron que grupos muy diversos, desde extremistas hasta organizaciones políticas, han estado usando estas tecnologías desde al menos 2010 para manipular la opinión pública. Así que es importante que la gente entienda que es un sistema muy sofisticado el que existe en la región y que hay que trabajar para responsabilizar sobre todo a los gobiernos, pues han comenzado a utilizar estas herramientas para manipular elecciones y resultados electorales a lo largo de América Latina. Usted ya nos mencionó que espera que la nueva generación de avances tecnológicos se diseñen pensando más en la democracia, en los derechos humanos que en el lucro. Pero usted también argumenta una propuesta muy controversial, quizás muy ilusoria, que las redes sociales deben usar sus ganancias para apoyar la prensa independiente, las ONGs, la sociedad civil. Háblenos de esto. Es un argumento algo provocador. Pero la idea básicamente es que las redes sociales se han beneficiado enormemente del periodismo tradicional, pues curan y comparten esa información sin realmente remunerar a los periodistas. Entonces, ¿por qué no hacemos que las redes sociales contribuyan a una especie de fondo de miles de millones de dólares para apoyar a la prensa y a la sociedad civil? Pues efectivamente, las redes sociales crearon las herramientas que rompieron el sistema de consumo de noticias que conocíamos. No pensaron en cómo esas herramientas serían explotadas y manipuladas, ni en el hecho de que estaban convirtiéndose en nuevas compañías mediáticas. Estas empresas siempre dicen, no somos los árbitros de la verdad, simplemente les damos la plataforma y ustedes hablan. Pero eso no es cierto. Sabemos que los valores de los ingenieros están reflejados en las tecnologías que diseñan y que la tecnología puede ser racista, engañosa y a menudo no tiene una postura clara cuando se trata de la información. Es decir, provee tanto mala información como buena información. Samuel Woolley es un profesor de la Universidad de Texas en Austin y su más reciente libro es El Juego de la Realidad. Cómo la próxima ola de tecnología acabará con la verdad. Muchas gracias, profesor Woolley, por estar con nosotros hoy. Gracias por tenerme, ha sido un placer. Gracias.